Este que ven es uno de los siete parques de la salud con los que cuenta la ciudad. Es junto con San Cristóbal un parque interior en el que los mayores pueden realizar diferentes actividades físicas. Lo pueden hacer de manera libre o acompañados y orientados por monitores profesionales. Este parque de la salud de la Plaza Simón Bolívar es el último de una red que se puso en marcha en el año 2008. En los últimos meses se han puesto en marcha dos con una inversión total de 113.000 euros. El objetivo es que los mayores de la ciudad, que en pocos años serán uno de cada cinco habitantes, puedan envejecer de forma sana. Y es que disponemos de monitores especializados que ayudan a las personas mayores precisamente a una mejor utilización de estos parques de salud para lo que es mantener como un elemento fundamental en lo que es su autonomía personal un estado físico, un estado de autonomía desde el punto de vista de su estado de salud y su estado físico fundamental. Pero además en este centro de Simón Bolívar se lleva a cabo un programa de prevención de caídas en el que participan 12 personas, entre ellas Santiago. Bueno, aquí, oye, a mí me gusta estar eso de la radio, que el radiador, para bajar para abajo, tengo miedo. Además, el otro día tuve la tumba, yo pasa que me ha venido mal, ¿no? Lo levanto los pies y los brazos con un palo, yo lo levanto los brazos porque tengo un camión que es un poco dolorido. Y los pies levanto bien, para arriba. Un estudio ha desvelado que cada año se cae aproximadamente una de cada tres personas mayores. Por eso se ha puesto en marcha un programa que incluye charlas, talleres específicos como este e incluso visitas a casa para determinar los peligros que pueda haber. El objetivo fundamental del ayuntamiento es el que las personas mayores puedan estar el mayor tiempo posible en una situación de no dependencia y sobre todo en aquello que es un elemento más motivador, que es precisamente el estar en el entorno en el que habitualmente viven. Precisamente hoy el PNV ha anunciado que este 2011 se invertirán cerca de 100.000 euros en la creación de nuevos parques. La idea, han explicado, es que llegue a toda la red de centros socioculturales de mayores, que en la actualidad cuenta con 14 centros.